En medio de la emotividad por escalar un peldaño en sus carreras profesionales, 81 estudiantes del Centro de Postgrados y Formación Continua de la Universidad del Magdalena recibieron sus títulos como doctores, magísteres y especialistas en medio de una ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio Julio Otero de la Alma Mater. Un paso que me ha permitido a mí avanzar y sé que me va a abrir muchas puertas, entonces ha significado muchas cosas bonitas, la verdad, para mí este postgrado. Quiero primeramente darle gracias a Dios por el empuje que me dio para echar para adelante, a la memoria de mi esposo, a la memoria de mi madre y a la presencia de mi hijo que hoy lo tengo acá y para mí, por qué no felicitarme yo misma también porque la verdad considero que ha sido un esfuerzo muy grande, el cual se ve materializado hoy en este gran diploma que tengo en la mano. Orgullosos y vestidos de gala, los familiares también fueron parte importante de este momento especial como el motor de superación de los profesionales para salir adelante, no solo durante su experiencia académica de posgrado, sino a lo largo del camino de su vida. Fue muy, muy especial, la verdad me siento muy contenta y darle al territorio lo que merece con este título. La traje muy niña acá y mire que ya lleva primero el pregrado y ahora la especialización, tiene muchos proyectos, tiene mucha visión futura en cuanto a la parte ambiental y pues desearle lo mejor de los éxitos en su nueva carrera profesional. De esta manera, Unimagdalena otorgó 17 títulos posgraduales en la Facultad de Ciencias de la Educación, 20 en Ingeniería, 15 en Ciencias de la Salud, 3 en Ciencias Básicas, 19 en Ciencias Empresariales y Económicas y 7 en Humanidades, respectivamente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.